África, la Marina Libia rescató el sábado en dos operaciones distintas a un total de 252 inmigrantes que intentaban alcanzar costas europeas, 252 inmigrantes rescatados. Foto, AFP, recibimos la alerta, sobre la posición del barco de los migrantes, a unos 30 kilómetros de Sauhigya, al oeste de Trípoli, informó el capitán de navío Rami al-Jadi Gómez. En ese barco había 140 migrantes, entre ellos 14 mujeres y 4 niños. Todos ellos fueron trasladados a la base naval de Trípoli y luego a un centro de detención. Todos ellos fueron trasladados a la base naval de Trípoli, Foto, AFP. La segunda embarcación fue avistada a unos 50 kilómetros de las costas de Garabuli, al este de la capital. En esa barca hinchable fueron rescatados 112 migrantes, incluidos 30 mujeres y 3 niños, indicó un portavoz militar, Ayub Qasem. A menos 337 migrantes han muerto o desaparecido ante las costas de Libia. Foto, AFP, al menos 337 migrantes han muerto o desaparecido ante las costas de Libia desde principios de año, según la Organización Internacional de Migraciones. Información de AFP en esta nota, rescate 250 inmigrantes en costas libias. Foto, AFP.